Siento que tu alma que embulle que pague el tiempo en este momento te siento por dentro mi mente se aleja mi labio no siente tu dulce sonrisa que pague el tiempo en este momento la locura me ronda la mente cuando puedo sentirte fuerte la locura me ronda la mente necesito necesito tenerte cerca y necesito saber lo que siento mirar y mirarme no dejes mirarme mirarme no dejes de no dejes de se despierta en este sueño aunque todo sea en este sueño en este sueño estoy a tu lado que tu con tu mano roza la mía intento intento tocarte y no y no lo consigo entonces despierto y no estoy y no estoy contigo y no estoy contigo la locura la locura me ronda la mente cuando puedo sentirte morerte la locura me ronda y no te necesito necesito que viste te necesito saber lo que siento y mirarme no dejes de mirarme no dejes que despiertes este sueño aunque todo sea mentira y mírame no dejes de mirarme no dejes de tocarme no me dejes que despierta este sueño aunque todo a que no dejes de de alegría muchísimas gracias a todos y yo te gracias a mi por todo el trabajo y por toda la ayuda que nos damos gracias a todos ustedes Un gran punto, María